Ay, mi amor, yo me siento tan bien contigo Ay, pero no más que yo, mi amor ¿Por qué? Ay, pero tú eres muy putona, ¿verdad? Ay, jajajaja Por así que te gusta de ti Ay, 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 no me vencione otra gente aquí, que estoy puta Ella, ella sabe que esto es atracción Sí, mi amor Ay, pero mi amor, yo quería eso, tú no vas a decir ¿De qué lado a ti te gustaría hacer el amor? Ay, de la izquierda, tú no me veías de la izquierda Ay, pero mi amor, oye, pero tú es increíble, eh Ah, pero vamos a ver tú, ¿de qué lado te gusta hacer el amor? Bueno, mi amor, me gustaría hacer el amor, eh, derecho ¿Derecho? ¿Te gusta el lado derecho? Sí, sí, claro, claro Ok, ¿qué te gusta hacer el lado? Bueno, porque mi papá, tú sabes que eso es mi papá Mi papá era abogado, a él le gustaría que yo fuera abogado Que pudiera hacer eso No, no le gustaría perder No me cu kiedy opinas No me cuándanos No le gustaría hacer la mala